¿Cuántos consumidores saben ustedes que tienen un 100% actual? ¿Quién me dice? ¿Qué porcentaje más o menos creen que tengamos de consumidores habituales que todos los días se gastan una la lucha en comprar su doce? ¿Cuántos? En un estado de 6.2 millones de habitantes puede ser un poquito menos del 10% mucho y el 10% ¿Cuál sería el 10% de 6 millones? 600 mil 600 mil no tanto, porque si no te llega realmente un caos que es algo que no creemos está bastante controlado todavía la situación pero un niño un niño que puede ser su hijo su nieto ¿lo vale si no? ¿no hay que ir por ese niño? ¿saben la cuenta? ahora díganme ustedes, yo no sé, pero ustedes somos expertos aquí ¿cuánto costaría más o menos una dosis? ¿lo que se gasta una persona diga en franceses y después? ¿quién? ¿cuánto costaría? ¿cuánto costaría? 50 es la más 50 pesos vamos a dejarlo en 50 porque soy exagerado en el año por todo 50 por 600 mil 30 millones por día ahora me pido por 30 días por 39 900 millones 900 millones de pesos díganme si algún municipio o alguna dependencia ustedes tienen ese presupuesto se imaginan y nos fuimos bien conservadores para que el pueblo no, 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 no fuimos bien conservadores fuimos bien conservadores un saludo no, no, no nos fuimos bien ¿cuánto costaría